Música Hola que tal amigos de Youtube sean todos bienvenidos Yo soy Ramoncillo y como siempre ya saben que es un gustazo que me acompañen Si estas viendo este video no olvides suscribirte es totalmente gratis Y el día de hoy amigos les traigo una película que seguramente muchos de ustedes ya han visto Y seguramente te traerá alguno que otro recuerdillo amigos Estoy hablando de la película de Wally Esta película estrenó por ahí del año 2008 amigos Y es una de mis películas favoritas y te traigo esta revisión en formato Blu-ray Así que no te vayas, quédate aquí conmigo y disfruta de esta pequeña revisión Y miren amigos esta es la película de Wally en formato Blu-ray edición americana Amigos esta película la compré en el tianguis y solamente me costó a 20 pesillos Así que vámonos con esta revisión de una película muy 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 buena A mi si me ha gustado bastante de Wally De que trata esta película amigos Bueno en un futuro no muy lejano ya casi verdad Este la tierra es totalmente contaminada por los humanos Y los humanos dejan la tierra y dejan a cargo a estos robotitos Muchos Wallys para hacerse cargo de la limpieza Así que vámonos con la revisión amigos Vamos a verla más de cerca Hicimos un acercamiento amigos y vemos que dice por la parte de arriba El nuevo rey set de dos discos De los creadores de Buscando a Nemo y Cars Disney Pixar, Wally Por la parte central tenemos a Wally y a esa robotita que se llama Eva Más abajo tenemos los logos de Walt Disney Es una portada que si, si esta chida La verdad esta interesante Ahora vámonos con la parte del lomo Esta es la parte del lomo amigos y vemos por ahí que nos está apoyando Mr. Increíble Ahí está el Mr. Increíble Y bueno vamos a ver la parte del lomo Porque este Mr. Increíble nos quita Mucho la atención Por la parte central Vemos que dice Wally Y alguna fotografía que no alcanzo A distinguir Sigue la contraportada Raza Aquí está la contraportada Y como vemos está todo en inglés Está todo en inglés Pues es un Blu-ray edición americana Vamos a verla más de cerca Ahí está amigos Especificaciones técnicas Y vemos que si trae el idioma en español Ahí está lo chidas Características especiales Está todo en inglés Alguna fotografía de la película Y desde luego La sinopsis que también está en inglés Y más abajo tenemos los logos Pixar Blu-ray Dolby Digital Los logos de Walt Disney Y bueno amigos Ahora siguen los discos Blu-ray Vamos a ver que onda con estos disquillos Si están chidas Así que 11 Y también amigos Viene propaganda De Wally Más propaganda Del discos Blu-ray De películas Disney Y vamos a colocar Los discos Blu-ray Vamos a ver Ahí está el disco número 1 Que es donde viene la película Y el disco número 2 Vámonos sobre el 1 Vamos a ver que 11 Aquí dice Disney Pixar Wally Y vemos que trae nuevamente A Wally Y a la Al robotito Eva El disco número 2 Que es las características especiales Mis amigos Vemos que trae varios robots Y ahí está el arte también Por la parte de arriba Dice Wally también Son muy parecidos Pero el arte no está tan mal Me pareció interesante Y eso es todo amigos Que pasó amigos Que les pareció esta revisión Si te gustó este video Ya sabes que hacer Y si quieres compartirlo también amigos Yo soy Ramón Y fue un gustazo Que me hayas acompañado Nos vemos Hasta el próximo video Y no olvides Suscribirte Bye amigos Y si te gustó este video